Actividades como esta son fundamentales para frenar la ola de problemas mentales que nos aquejan. Felicito a los integrantes del Cuerpo Académico 241 Psicología, Salud y Desarrollo Humano por esta iniciativa de organizar eventos alusivos al tema entre la comunidad estudiantil y docente, no solo de nuestra unidad académica, sino también de la unidad académica de psicología. Porque creo que aquí está el sector de la salud, digamos, más sensible, no solamente al cuidado físico, sino también al cuidado mental. Creo que más de las veces son los enfermeros, las enfermeras, quienes están ahí nada no solamente cuidando el aspecto físico del paciente, sino también ofreciendo acompañamiento, sino también ofreciendo precisamente esta compañía de escucha y de palabra de aliento. Me parece que la enfermería es un claro ejemplo de cómo se puede integrar tanto lo que tiene que ver con la salud física como la salud mental. Ustedes podrían afirmarlo así, son un ejemplo incluso para los psicólogos, porque son los, las que están ahí a un lado del paciente, acompañándolo, escuchándolo con esas palabras de aliento. Este evento entonces es un reflejo de esa importancia de poder pensar esta salud, digamos, como completa. A los estudiantes que nos acompañan, muchísimas gracias por estar aquí, estudiantes de psicología, de enfermería y de medicina, que serán partícipes de este importante, este programa de actividad académica que organiza este cuerpo académico. Aprendan, aprovechen esta enorme oportunidad para que desde estas perspectivas vinculadas con la salud mental puedan ustedes tener una formación integral, porque la sociedad espera de ustedes eso, que no solamente sepan de su disciplina, sino que sepan desde varias disciplinas fundamentalmente, de estas disciplinas humanas, porque todos trabajamos para eso. De nada de cuentas, nuestro eje articulador es la sociedad.